Estamos aquí en Villamayor de Campos, en la provincia de Zamora. Valladolid está un poquito más para ahí, por ahí está un poquito más para ahí Palencia y un poquito más para allá León, aquí en el límite de las tres provincias. Esos son los palomares. Esos palomares les hicieron los antiguos, no te digo qué fechas porque no sé, y esos palomares les hacían con intención quitar hambre, que en aquellos tiempos había mucha. De hecho, los dueños de los palomares vendían los pichones, pero no venían de por ahí, sino a la gente del pueblo. Si ibas a comprar pichones, comí ibas a comprar otra cosa. Y con dos pichoncicos comía una familia, les echaban un puñico de arroz y como Dios. Estos palomares se construían todos de tapial. El tapial era tierra prensada, no prensada, sino pisada y dándola así con los mazos, le iban prensando poco a poco. Y entonces hacían un tapial así, ponían otro después encima y así sucesivamente. Llegamos con unas tablas de un lado y de otro para que la tierra no se esparciera y la echaban un poquito húmeda y aplastaban hasta que ellos veían que aquellos ya podían quitar las tablas y ya quedaba tierra. Bueno, pues estaba todo lleno de palomas. Aquí las palomas ahora han desaparecido un poco, porque no vemos movimiento ninguno. Aquí había muchísimo movimiento. Pero hubo una época que lo del tiro al pichón compraban palomas para tirar al tiro al pichón. Entonces había gente que se aprovechaba de aquello, de que podían vender las palomas y venían a robar palomas a las palomas. Entonces los palomares, claro, al molestarlas por la noche, las palomas se iban yendo. ¿Dónde se iban? Pues unas a casas, a la torre, a tal sitio. Ahora la mayoría de las palomas están en las naves de las ovejas, porque las naves de las ovejas son muy grandes, no les molesta nadie, encima tienen calorcito y encima les echan de comer. Había un dicho antiguamente que decían que si querías vivir como un general, ten abejas, ovejas y palomas. Que las abejas no había que echarles de comer, comían por ahí. Las ovejas también comían por ahí, no es como ahora. Comían por ahí, lo que comían en el campo. Y las palomas igual. Y ellos cogían su fruto, poco o mucho, su fruto se lo cogían. Bueno, aquello lo echamos de menos, no por el hambre que pasamos y esas cosas, sino porque yo era más joven. Yo era más joven.